La misma Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca fue quien encabezó los operativos que se realizaron alrededor de la Plaza de Mercado de la Capital Araucana. Se incautaron las carruchas y también se recuperó gran espacio público. Contarles que desde la Alcaldía Municipal, nuestro alcalde Edgar Fernando Tobar, muy preocupado por el tema de la organización del espacio público, hemos organizado para el día de hoy con todas las autoridades, Policía Nacional, Ejército Nacional y Nuestra Marina, coordinada por la Secretaría de Gobierno, con el único propósito de controlar los alrededores de los establecimientos de comercio de la Plaza de Mercado. En primera medida, con el tema de los mal llamados carrucheros o los triciclos, que esta es una zona que por decreto está prohibida la circulación de ellos y que con el pasar del tiempo se ha convertido en el espacio propicio para ellos para trabajar. Sin embargo, estamos haciendo el operativo recogiendo todos los triciclos que no tengan una procedencia totalmente legalizada y ellos se están llevando a la inspección de policía y para quien no tenga la documentación, pues serán totalmente decomisados. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla, dijo que estos operativos continuarán con el fin de organizar la ciudad capital. Este ejercicio lo vamos a seguir haciendo con todo en estos espacios y en donde podamos recuperar estos espacios públicos para que la gente tenga la tranquilidad de andar alrededor de la Plaza de Mercado y movilizarse sin ninguna preocupación. Se ha convertido en el dolor de cabeza de los araucanos. Los triciclos atropellan a las personas, a los carros también les hacen daño y salen de alguna manera atropellando a la gente, a todos los araucanos. Nosotros le pedimos a todos los amigos venezolanos que bienvenidos a esta tierra, pero ayúdenos a organizar nuestro municipio. Nuestro municipio requiere y debe tener un orden y por supuesto que hay unas leyes que respetar y a eso lo estamos invitando. Además, estamos haciendo otro ejercicio muy interesante que es contextualizando nuevamente a los comerciantes, a los dueños de los establecimientos de comercio con la norma y el decreto que regula el tiempo para el cargue y descargue de mercancías en sus establecimientos de comercio. Esta vez lo estamos haciendo de manera preventiva, pero para las próximas visitas ya haremos los respectivos cierres o multas a lo que haya lugar. La funcionaria manifestó que durante los operativos se pudo corroborar que en varios establecimientos comerciales estaban descargando mercancía en horarios no permitidos por la administración municipal. Porque mire que el ejercicio de hoy, además de los triciclos, nos permitió encontrar que en varios establecimientos a esta hora, que no es una hora permitida para cargue y descargue, encontramos que en muchos establecimientos de comercio se está realizando esta labor impidiendo la libre movilización de los araucanos alrededor de la plaza de mercado. Entonces, los operativos los vamos a seguir realizando de manera permanente, ya es un ejercicio previamente programado con las instituciones que hoy nos acompañan y lo que queremos es ver Arauca bonita, que nosotros los araucanos nos comprometamos con Arauca para que cada día seamos mejores. También, las autoridades del municipio de Arauca solicitaron los documentos de identidad a las personas que transitaban por el lugar para verificar si tenían antecedentes. Claro que sí. Mire usted que cuando llegamos aquí al sector, muchos de ellos salieron corriendo porque algo, algo debe haber entre ellos. Entonces, el tema no solamente nos afecta el tema de espacios públicos, sino también el tema de seguridad. Porque, pues, muchas cosas, muchos ilícitos se pueden cometer desde este sector y desde esa población. Seguramente hay mucha gente juiciosa, trabajadora, en el rebusque, pero muchos otros que están buscando delinquir. Y eso es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo en nuestro municipio y los controles los vamos a seguir haciendo. Los operativos en la recuperación del espacio público se mantendrán con el fin de despejar estas vías del centro de la capital araucana. ¡Gracias!